Sebastián Posa habló de qué es lo que provocó su separación con la protagonista de Rebelde, Azul Guaita. Sebastián Posa es hijo de Mayrin Villanueva y Jorge Posa y a inicios de este año disfrutaba de una bella relación con la actriz Azul Guaita, quien fue la protagonista de la telenovela Rebelde. Sin embargo, recientemente surgió el rumor de que Sebastián Posa y Azul Guaita habrían terminado su relación, que comenzó en el año 2020. El actor acaba de confirmar su separación. Asimismo, Sebastián reveló cuáles fueron los motivos al reportero Eden Dorante, quien compartió el video en su canal de YouTube. Hasta el momento no se ha confirmado cuándo fue la fecha exacta de su separación, pero se sospecha que fue durante el pasado mes de agosto. Asimismo, Alex Caffey habría publicado que Sebastián Posa fue quien terminó con Azul Guaita. Pero ahora que Sebastián Posa compartió con el reportero Eden Dorante el verdadero motivo de su separación con la actriz Azul Guaita, fue porque sus vidas estaban yendo por otros rumbos y ya no eran compatibles. Ya terminamos, Azul y yo ya no estamos juntos, los dos queríamos otros caminos que no iban a donde mismo. El hijo de Jorge Posa confesó que siempre guardará lo que vivieron, además afirmó que el amor por ella todavía existe. La verdad yo la amo mucho, la quiero mucho y desafortunadamente ya no pudimos seguir en los mismos caminos, pero la quiero mucho y sigue en mi vida, comentó el reportero. El joven actor Sebastián Posa actualmente tiene 19 años y comenzó a actuar desde los 12 años en la telenovela Despertar Contigo.